Daniel García mejora la canción Perfume de Duchi y José Torres se enoja Y es que en los últimos días Daniel García sacó una versión de Perfume de Duchi, pero con otros tiempos Esto llamó la atención de las personas, ya que dijeron que se creó un nuevo género, llamado Los Corridos Mejorados Ya que muchos comentan que se escucha mejor que la versión original No solo esto, tanto fue la aceptación del público que muchos artistas le empezaron a hacer dúo con otros instrumentos Esto hizo que mejorara aún más la canción Sin embargo, no todo es color de rosa ya que José Torres salió a defender su canción Diciendo que están sacando diferentes versiones de su canción Argumentando que quieren destruirlo y no quieren que José Torres pegue Como ahorita ya están sacándole otra tonada a la canción de Alfombra Roja, de Perfume de Duchi ¿Para qué? Para que no pegues tú, para que peguen ellos con otra versión que le están haciendo la canción Quieren acabarlo a uno Oye, si la canción ya la saqué yo, ya la hice pegar, ya funcionó todo ¿Por qué no dejan así? Sinceramente la canción de José Torres es buena Pero sabemos que creció gracias a la burla de las personas Sin embargo, Daniel García hizo que esa canción fuera más del agrado de la gente Ya que muchas personas argumentan que no es la letra sino la artista Esperemos que José Torres no quiera tomar acción contra esta nueva versión Ya que suena de lo mejor Nosotros decimos que el 2024 será un gran año para Daniel García Ya que tiene muy buenas composiciones y sabe cantar Déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de esta polémica Yo soy Miguel Anc y nos vemos en otro próximo video aquí en LF Music